Una madre está desesperada, preocupada, ya que recibió varias denuncias de muerte después de denunciar al padre de su hijo, que lo abusaba sexualmente durante cinco años. Con una carta escrita por un menor de edad que detallaba los abusos sexuales que recibía por parte de su padre, esta mujer llegó a oficinas de la Red Bolivisión pidiendo que su expareja no quede impune de los abusos que cometió por varios años hacia su hijo. El sábado 15 de agosto era, de ahí en la mañanita, yo fui a comprar al mercado, de ahí mi hijo llorando ha salido del otro cuarto, de ahí me ha dicho, yo le he dicho, ¿qué ha pasado el hecho? Nada me ha hecho, no me quería avisar hasta dos de la tarde. Voy a volver, así me ha dicho mi esposo. Después mi hijo me ha dicho, mami te voy a contar una cosa que nunca te he contado desde mis ocho años que me ha violado mi papá, me ha dicho. La denuncia la realizó desde el año 2015, cuando se enteró de los abusos que cometía hacia su hijo. Desde ese momento el hombre sobornó a varias personas para retrasar su audiencia. Siempre me amenazaba, me hacía seguir con su amigo peruano, me hacía seguir, y su amigo es peruano, me seguía. De dónde iba, con quien hablaba, todo me hacía así que miedo, de eso yo tenía miedo. Si con quien hablaba ya me pegaba también, ya me golpeaba, sí. Este no sería el único caso que llegó hasta red televisiva. Hace un año un nuevo caso de abuso sexual se dio contra una menor de edad. El hecho sucedió cuando una niña contó a su madre que había sido abusada sexualmente por su padrastro. La madre sentó denuncia y hasta la fecha no dictan sentencia para su expareja. Y al ver un programa de televisión, ella le confiesa a su madre de que su padrastro la abusaba sexualmente. Y no solamente una vez, sino en reiteradas oportunidades. Entonces la madre de ese momento se percata de la gravedad del caso, se apersona a lo que es a la defensoría, levanta la denuncia, se hace la acción directa. Lo aprenden a este hombre, Edgar A. B. Baltasar Gelca, por el delito de abuso sexual es imputado, donde la fiscal solicitaba la detención preventiva de él. Después de varios años, las madres de los menores abusados sexualmente piden justicia, ya que los autores de estos crímenes hasta el momento se encuentran sin obtener sentencia. Y constantemente burlan a la justicia. Es terrible leer una carta donde un niño dice cómo su padre lo abusaba sexualmente. Vamos a utilizar un nombre ficticio, por favor, un nombre convencional, vamos a llamarla María. Señora María, usted desde hace cinco años viene pasando por esta historia de terror, porque abusan a su hijo, nada más y nada menos que el padre, su progenitor, lo abusa sexualmente. Y usted trata de poner una denuncia, siente una denuncia, pero tras de eso lleva muchos problemas porque la están amenazando. Sí. ¿No encuentra justicia? No, no encuentro justicia. Cada vez la audiencia se suspendía. Y la otra parte pagaba, porque pagaba a los fiscales, al doctor Samuel Lima y al doctor Eddie Junior. Ellos nunca me quisieron ayudar. Siempre le hacían suspender esta audiencia. Con todas las pruebas necesarias. Sí, tengo hartas pruebas, tengo. Igual le hacían, me gritaban sus asistentes, de ahí me iba, cada vez se suspendía, inspección técnica ocular igual, cada vez se le hacía suspender. Señora María, ¿cómo se entera usted de que su hijo era abusado por su propio padre? En 2015, era un sábado, era su cumpleaños de su amiguito, era. En la mañana me ha dicho, mami, voy a ir a un cumpleaños de mi amiguito. Yo le he dicho, anda mucho, tu papá te encierra, anda nomás, le he hecho. Su papá sale, no me vas a ir a ese cumpleaños, yo calla de mierda, yo calla nomás, no le sacaba. Yo siempre le decía eso. Después, se ha entrado mi hijo, no quería salir, de ahí tres de la tarde ya era. En la mañana, mami, voy a ir siempre a donde mi amigo, ha dicho, andale, su papá sale y ya va a ir, le he dicho yo. De ahí me ha dicho, sabes qué, mami, yo te voy a contar una cosa, me ha dicho, que tú nunca te has enterado nada, me ha dicho. De ahí ha empezado a contarme, esta mañana mi papá en la cama me ha bajado mi buzo, me ha dicho, porque desde mis ocho años me violó mi padre, me ha dicho yo. ¿Usted no se daba cuenta sobre los cambios que presentaba su hijo, señora María? No, nunca. Solamente se enfermaba mucho y llevaba al médico y los médicos me decían, tu hijo está mal, mal del corazón está. Se nos metían, estaba tratamiento, estaba recibiendo. De ahí, el... De ese cumpleaños ya ha pasado. Después ya, lunes ya comienza clase. Ese lunes ya la había contado a sus profesoras, a las dos sus profesoras ya la había contado, que diciendo mi papá, si así me ha hecho, todo lo había contado. De ahí ya, el director ya la denuncia a la Defensoría de la Niñez al Distrito 5. De ahí ya, ese lunes mismo, el 24 de agosto, se la había llevado a la Defensoría. Tampoco yo no sabía. Después, como las 11, no, la 1 de la tarde debe ser, me ha llamado el director. Tu hijo se la han llevado a la Defensoría. ¿Acaso no sabía, señora, vos? Así me ha hecho. No, no sabía el hecho yo al director. No sabía. Porque yo le he dejado denuncia más antes de violencia familiar, lo que me pegaba a mi marido. Le he dejado la denuncia. Después ya, ese lunes se lo llevaron a la Defensoría de la Niñez, 24 horas, a Villadela se la han llevado. Usted me decía, yo viajo mucho, por eso no es que no me daba cuenta lo que estaba sucediendo con mi hijo. Ajá, sí. Yo me quería llevarme a mi hijo. Mi esposo, no me vas a llevar a mi hijo, no me vas a llevar. Y mi hijo, ah, todo lloraba. Él no quería. No quería que yo le llevara a ningún lado. No quería. Tampoco mis hermanas querían llevar a mi comunidad. Tampoco no le dejaba llevar. Doña María, usted realiza la denuncia y en ese momento ve que retrasan, retrasan las audiencias y las vuelven a retrasar. ¿Dónde está su marido en estos momentos? Se ha escapado. Se ha escapado. Durante, de agosto hasta diciembre se ha escapado. No sabíamos dónde estaba. De ahí hemos averiguado con los investigadores, con el FELC-CB. De ahí hemos ido, ha entrado a la cárcel de diciembre hasta el 2016 de enero. De ahí volvió a salir. ¿Salió de la cárcel? Sí, salió de la cárcel. Confianza ha salido. A los fiscales le han pagado, al juez le han pagado. Cuando entró a la cárcel estaba acusado de violación. Sí, estaba acusado de eso. Y después, en 2016, a mí ya me ha mandado con sus amigos peruanos. Y se ha abierto este caso, tentativa de asesinato, de amenazas. ¿Amenazaban? Sí. ¿Qué le decían? Con sus amigos, con sus amigos me ha mandado él. Porque sus amigos me han dicho, tu marido me ha mandado, me ha dicho. Es así, si no nos das 40 mil bolivianos, te vamos a matarte, me ha dicho. Tenían arma de fuego, tenían. Eso ha pasado en 2016, mes de febrero, aquí en el Cruz Papal. A ver, doña María, ¿actualmente la amenazan? Sí, me amenazan. Te voy a matarte, me ha dicho. Saldré nomás de la cárcel. Y las audiencias me amenazaban. Te voy a matar de mierda, me ha dicho. Hasta su abogada en la audiencia, hasta foto me han sacado. Me han amenazado sus abogadas. La doctora Janet Juanequina y su secretaria debe ser Mónica Marcela Flores. Ella más que todo me ha gritado, si ese fuera tu marido, te mataría. Así me decía sus... Me quería llevar al lado de tránsito. Ahí vamos a arreglar, así me decía su secretaria. Hay un abogado que a usted le ayudó, ¿verdad? Y ese abogado también está sufriendo las amenazas. Me han amenazado igual, me ha dicho mi abogado. Me han llamado de comprivado, me ha dicho. Y también habían ido a su oficina del abogado. Ahora el abogado ya no trabaja en ahí. La otra abogada ya trabaja en ahí. Pero esa abogada la habían preguntado. Estamos buscando al doctor. Y ya no trabaja aquí el doctor, la había dicho. Me están buscando, me ha dicho el abogado. Me ha llamado el día viernes. Me están buscando. Ya no voy a seguir tu caso. Me ha dicho, porque también me están llamando. Me ha dicho... ¿Abandonó el caso? No. Hoy día me va a acompañar. ¿Hasta hoy lo acompaña? Hasta hoy te voy a acompañar. Doña María, hable por favor con la gente que la está escuchando. Con las autoridades que la están escuchando. Pídales, por favor. El pedido clamoroso que usted tiene es de justicia, ¿verdad? Sí, quiero que me apoye la... Señor periodista, quisiera que me apoye, porque estoy amenazada de muerte. Quiero que me lo dé garantía a mi abogado y también a mi persona, también a mi hijo. Porque también habían ido al colegio. Unos tipos me están siguiendo, me ha dicho mi hijo. Ya no quiere ir ni a la escuela. Quisiera que me ayuden, quisiera que me den garantía a mi abogado y a mi persona y a mi hijo. Por favor, señor periodista. Actualmente este niño tiene 13 años. Hace poco el profesor de educación física le dijo a la señora María que su hijo estaba desnutrido. El niño está con sesiones con psicólogos tratando de salir adelante de este pésimo momento por el cual está atravesando. Y lo que se pide es justicia, porque se trata de una persona que entra a la cárcel, que es el progenitor además del menor, y sale de la cárcel, no se sabe cómo, pagando una fianza, cuando es acusado de violación. ¿Cuántos otros casos más se registrarán de esta manera? Cuando es víctima de una persona de violación y sale como si nada hubiese pasado. Y sale como si no le debiera nada a nadie cuando dañó una vida. Y eso ya no tiene precio. Ese daño nunca más se vuelve a recuperar para salir adelante. Nunca más se vuelve a ser el mismo. Muchísimas gracias a la señora María por estar con nosotros. Y esperamos de verdad que las autoridades que nos están escuchando respecto a este caso y aquellos también voluntarios, abogados, que puedan interiorizarse un poco más de este caso, puedan acudir a la señora María para que se haga justicia. Y una vez por todas acabemos con esta palabra, violación. Continuamos con más.